El pueblito ni un foco, que gente pobre, que humildad que hay allá, una pobreza Federico ¿Vos sabés que usaban de ambulancia? ¿En serio? Habían pintado un charré de blanco y en la puerta de atrás le habían hecho una cruz roja al charré Y esa es la única ambulancia que tenían para primer auxilio para salir al pueblo Decí que la llego era muy trotadora Eran ravioles con sorpresas, dice Marucha A mí me tocó un par de zapatos los ravioles ¿Te acordás Federico? No vienes Marucha, no vienes con sorpresas Así que te tocó un par de zapatos ¡42! ¡Jállate a campera la Marucha! Ahora les ha ido bien este año Federico Les ha ido muy bien a la gente del campo y a los chacareros Recién cuando venía para acá para la radio había una máquina trillando acá en la plaza Ya había soja sembrada Andaban esquivando los bancos de la plaza a la máquina No le daba vuelta a la plataforma Federico Tenían que correr los bancos de la plaza para poder trillar a los viejos Para el carnaval campero de las instalaciones de la durna Lo van a tener que traer ¿Qué? ¿Eso que arranca uno para cada lado? ¿No? ¿Esos son? ¿No son esos? ¿Vos sabés que cuando salió el sol tuvimos que ir a juntar los pedazos de auto al campo? Andaban todos de parramau Se desarmaban todos los citroenes Federico ¿Vos sabés que andaban en el medio del campo los citroenes los pedazos? Una puerta por un lado y el motor por el otro ¿Cómo hace la gente Federico? Los citroenes locos Se me asistaba la yegua Federico A mí cada bulto que había un pedazo de citroene era De alvear son los amigos de alvear Ah de alvear Ya están invitados Que se vengan al carnaval campero Le vamos a abrir bastante la tranquera Por eso van a entrar cruzados me parece Una vaquillona rellena Pero la vamos a cuerear como la nutria embolsada Abrí, vos la agarrías de pata a pata Y después le atás un caballo a las hinchas Con un lazo de dos caballos de cada uno de cada lado Con dos caballos a las hinchas Que vayan tranqueando para el lado de la cabeza Entonces se va cuereando sola la vaca Una vaca rellena Le echa dos bolsas de papa Le echa una bolsa de zapallo Una bolsa de zanahoria Acá tengo la lista, acá tengo la lista A ver cómo la vamos a hacer Y si querés le puede para el relleno Le echa tres peludos Le echa un cordero Le puede echar un lechón El lechón capaz que no lo pelá con pelo y todo Se echa Y sale la vaca rellena ¿Nunca comiste Federico? En serio Federico No, no, no Una vaca rellena Sí, en serio Una vaquillona No se sabe lo que sale Pero hay que condimentarla bien Federico Ah, sí Y por ejemplo en condimentos ¿Qué se le echa? Y le puede echar aquellos Cuarenta kilos de ají molido O sea, ¿cuál es? Provincial se usa mucho ahora Federico Ahora directamente compras un chasis provincial Y lo atracas de culata No, es riquísima Federico El tema que todavía no sabemos cómo la vamos a cortar Pa' comer